Bueno, pues ya no vamos a hablar del abuelo. Bueno, pues ya no vamos a hablar del abuelo. Bueno, pues ya no vamos a hablar del abuelo. Ya deje el casco, como hablaba del casco, las torres de Caleón, los oídos y la postura de cara a hacer ese trabajo. Por lo tanto, creemos que es una apuesta importante de cara a luego hacer esa organización, tanto de la empresa como buscar un punto más allá de las empresas como el tema de innovación empresarial. Y tú puedes vender tu negocio y posicionarlo a través de la red para que siga el tema de comercio. Lo que queríamos hacer, y por eso nos acompaña parte de Francia y Martín en la mesa, Miguel Pérez y luego aparecerá Erso Beltrán, que incluso en la Universidad de Valencia, que va a estar dando una de las charmas del sábado, que va a dar una primera parte, donde se recibe un pequeño curso, que realmente se incorpora a la subnovidad, por eso tenemos esa batalla ahí, que de momento solo se nos vea a nosotros, pero la idea es que él se incorpore y era presentar a ustedes qué es una más limpática, qué importancia tiene la re-localización o los re-posicionamientos de las empresas, para que tengan una pequeña idea y de la introducción, pero yo le cedo la palabra a ellos que son los que más me quieren. Se agradece por otro lado a la empresa Uberestad, que ha colaborado con nosotros, sobre todo para, en esa competición, en esa Marvin Parking de la autorización con las empresas, si nos ha servido tres bonos de distancia en su cadena de hoteles para los participantes que ganen en esa competición de EPSAD. Muchas gracias por venir esta mañana, ha sido un poco precipitado a la organización, hemos previsto otra fecha para esta pequeña presentación, pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis acudido. Lo importante es ser de discusión a este tipo de actividades. Muchas gracias a Edmica por la presentación y por el apoyo en general que tenemos por parte del Ayuntamiento de la ADE para este tipo de actividades que organizamos. Y lo que voy a hacer es explicarles un poco en qué consiste el Mapping Party, en qué consiste la actividad del mapeo colaborativo, y luego en el caso de mi compañero Miguel Feuves, que es geógrafo, y que hablará un poco de la parte técnica y del concepto de la colaboración de mapas y de la geolocalización en sí. Bueno, Mapping Party nace de un proyecto que ya es conocido en todo el mundo, de OpenStreetMap, que son mapas colaborativos en los que cualquier usuario de internet puede aportar su beneficio de arena para ayudar a geolocalizar los recursos de la zona en la que viven. Es decir, existe una serie de mapas que todos conocemos, que son los mapas impresos, los gubernamentales y Google Maps, por ejemplo, en los que hay una información. Pero normalmente está, no, como dicen en Estados Unidos, vías, que quiere decir que tiene una cierta tendencia a mostrar una información determinada, sino que básicamente es prácticamente imposible mantener actualizada toda esa información en los mapas constantemente. ¿Qué quiere decir? Que se abren, se cierran negocios, se abren, se cierran calles, se cambian y se vuelven a cambiar direcciones de tráfico, etcétera, etcétera. Lo cual hace muy difícil mantener actualizada esa información. Y lo que hace aún más complicado a la hora de publicar esa información y que sea de utilidad para los usuarios en general. Cualquier ejemplo sería válido. Desde cualquier turista que vea en nuestras islas, intente localizar un lugar para tomar una copa y después de que no lo localiza o que simplemente los mapas le llevan a cualquier otro sitio, la utilización de un navegador, cualquier localización de centros de asistencia sanitaria, de emergencias, etcétera, etcétera. La feolocalización hoy en día es una de las aplicaciones más utilizadas por los teléfonos móviles en el mundo. Google Maps en concreto es la aplicación más utilizada en los teléfonos móviles, muy por encima de Facebook o cualquier aplicación de redes sociales. Y eso demuestra la importancia que tiene la feolocalización en el mundo en el que vivimos, que está todo relacionado con los móviles. Un mapping party, por lo tanto, ¿qué es? Es la organización de un evento colaborativo donde una serie de participantes que se apuntan a esta mapping party. Nos reuniremos aquí, en este caso, en el CDPK de ADF. Se les facilitará una aplicación que descargarán de Internet. Es gratuita para ellos, pero obviamente no vamos a entrar en el desarrollo de la aplicación. Sino básicamente es una herramienta que va a permitir a los grupos, que van a dividir en grupos de trabajo, van a ir geolocalizando mediante el GPS de la aplicación los diferentes negocios y lugares de interés del pueblo de Aleje. En este caso vamos a hacer a Dfe Casco. Se van a delimitar unas zonas y estos diferentes grupos van a ir tomando la información, actualizando los datos, tomando teléfono, página web, la ubicación real del negocio o del lugar, de ayuntamiento, de un centro deportivo, de cualquier cosa, poniendo la localización correcta en cuanto a denominación de calle, plaza, etc. Y corrigiendo cualquier fallo que pudiera encontrarse. El sistema también almacenará una fotografía de fachada, de logotipo, etc. de esa información para tener una referencia visual. Y todo eso queda en una base de datos que da propiedad del Ayuntamiento de Aleje para su posterior utilización como recurso de información para los negocios y los lugares de interés del Ayuntamiento. Posteriormente, el objetivo de este mapping party es acoercar los mapas de OpenStreetMaps, generar también unas posibles posteriores mejoras para incorporar todos esos negocios y lugares a los mapas de Google, etc. Desde ahí podemos generar visitas virtuales, podemos generar aplicaciones como son de Wikibu, de realidad aumentada, etc. Lo que va a ser más directo después de esta primera mapas de parte es que en un plazo más o menos de dos o tres semanas podremos presentar los resultados, como mi amigo Miguel os comentará. Y además vamos a generar también un plazo de unas dos o tres semanas una aplicación de realidad aumentada donde los usuarios podrán ver en la pantalla de su dispositivo todos los negocios y lugares de interés de ADG en una visión tridimensional. Eso es muy interesante y muy atractivo para generar un movimiento hacia el casco de ADG, que eso al final lo que intentamos, dinamizar los centros históricos y culturales de nuestras ciudades y atraer un poco a la gente que está en las zonas turísticas de la playa, sobre playa, pues hay que conocer un poco también nuestras zonas de interior. Básicamente eso consiste en un app y parte, desde aquí os agradezco de nuevo vuestra asistencia, de agradecer también a Iberostar, que nos ha dado estos alojamientos para el equipo ganador, son tres instancias en un hotel de Iberostar para dos personas, que será para el equipo, y esperamos también que hay unas bollitas por una cosa para los participantes, y eso, y animar al resto de la ciudad. De momento tenemos unos treinta y pico apuntados, treinta, y podemos acocer hasta cuarenta y cinco. El día de la matrimpar, que empezará a las nueve de la mañana, y el recorrido de mapeo será sobre las once, habrá una pequeña merienda por la tarde, y un pequeño happening después del evento. También habrá, contaremos con la presentación de Gerson Beltrán, que va a entrar ahora en un platito en directo, antes de la Universidad de Valencia, que es un consejo con muchas horas, hoy especialista en redes sociales, con localización muy activo y muy conocido en estos ámbitos, en la península y en otros sitios. Y bueno, por mi parte nada más, muchísimas gracias de nuevo, y le paso la palabra a Miguel Cedres. La palabra es que lo me quito los micrófonos. Yo no he visto en esto, no me está haciendo en esto. Bueno, perdonen, estoy un poco agripado, estoy en la Copa del Rey de Valocesto, un compañero de Canarias, y esto es el resultado. Es parte de la cuerda de los maqueros, pero este es el resultado que me traje. Yo creo que voy a portarles con algunas pequeñas pinceladas de lo que es el mundo de la cartografía, y cómo está vinculada realmente a todo esto de la promoción turística, por un lado, y por otro, cómo está vinculado a los procesos de participación ciudadana. No voy a estar en un desarrollo, porque tampoco es el sitio, ni supongo que será el interés, sino sencillamente el productor, porque es un mundo que es más global, gracias fundamentalmente al gran desarrollo de las tecnologías de la comunicación, y a partir de las tecnologías de la comunicación, y al desarrollo de las redes sociales. En paralelo a esto, hay un gran desarrollo de eso, nuestros sistemas de comunicación vía satélite, y eso nos ha permitido tener una red de localización espectacular. Es decir, nosotros a través de máquinas GPS podemos posicionar, o sea, localizar en cartografía puntos con una ropa de 25 centímetros, sin poder dibujar. Esa tecnología GPS ha evolucionado y ha terminado instalándose en nuestros teléfonos móviles, o en nuestras tablets, de una forma ya habitual. Eso ha hecho que la conexión entre redes sociales, con nuestra capacidad de decir dónde estamos en cada momento, lo que podemos referenciar, ha hecho que nuestros instrumentos de comunicación personal tengan un sentido de herramientas de comunicación global muy importante. La geolocalización viene más allá de eso, de una señal que manda un petarrito, que puede ser el móvil, que va a un satélite, y ese satélite recibe la información, te localiza, te da las coordenadas GPS, y te las devuelve al móvil. Entonces, con esa información que tienes en el móvil, ya tú la gestionas. Esto es muy importante porque, para el turismo, sobre todo, porque todos nosotros, que cada día queremos saber más dónde estamos, cada vez que demandamos más información, de saber dónde estamos, de dónde nos podemos mover, qué es lo que podemos tener a nuestro alrededor, queremos que nos digan cómo llegar. Y además, cuando estemos allí, queremos decirle a nuestros amigos, qué bien lo estamos pasando, dónde estamos, presumir de que estamos allí, e incluso, recomendar a la gente de la comunidad sin formación. Todo eso ha convertido, a poco a poco, que la geolocalización sea uno de los grandes procesos de turismo que hay hoy en ti. Y no son ajenos a eso, porque la gente se ha intermocionado, es que no son ajenos a eso, y han hecho un esfuerzo impresionante, en mantener una cartografía, prácticamente a nivel mundial, siguen habiendo zonas oscuras, que es precisamente uno de los grandes proyectos en los que nos firmamos, que es un día, esas zonas oscuras del planeta, de cartografía, pero bueno, en línea general, tenemos una gran cartografía del casista de la tierra, y en parte, por la facilidad que nos permite Google, de seguir aportando información. Es una red de información, es un sistema de cartografía, que está vivo, y que lo alimentamos sus propios usuarios. Eso tiene unos problemas, no se esconde, es decir, la capacidad de la tecnología, y unas limitaciones, en si antes de decir, un GPS es capaz de georeferenciar un punto, un 5 centímetros de distancia, pero si ya está en un lado, o si estás bajo un techo, o si estás metido en un bosque, pues a lo mejor tu cartografía de georeferenciación, son 7, 8, 10 metros, hasta 25 metros, y tienes errores, y se cometen muchos errores. Ese afán social que hemos tenido, de georeferenciar todo lo que se nos ocurría, pues por un lado, nos ha aportado muchísima información, a esta cartografía global, muchísima información, de dónde están nuestros establecimientos, dónde están los bares, dónde están los restaurantes, dónde están las discotecas, pero a la vez nos ha aportado muchísimos ruidos, muchísimos errores. Información duplicada, información más georeferenciada, información con datos inadecuados. Yo creo que, en parte, este era uno de los objetivos, que cuando hablaba a Francis y yo, al principio, era uno de los objetivos, que podía cubrir este proyecto, es decir, hacer una cierta criba, una cierta limpieza, de toda esa información, que hay, ya, sobre el casco de adeje, en este caso, o sobre cualquier sitio, si lo han elegido en otro sitio, pero bueno, un casco de adeje en este caso, y poder pulirla, poder limpiarla, poder hacerla de cero, de forma que tenga, sea una información homogénea, que esté bien contrastada, que esté bien referenciada, y que tenga los datos adecuados, para que cualquier turista, ya sea interior, y sea exterior, se pueda acercar a esos puntos de referencia, ¿no? Estamos hablando de cualquier de los establecimientos, que están en el casco, incluso tiendas, y demás. Ese era uno de los grandes objetivos, que considerábamos que era importante. Y para eso, ¿no hay un rollo disminuido malo, no? Yo corro yo ahora un poquito también, si querés. Y para eso pensamos que, el sistema de cartografía colaborativa, era el primero, el que nos aportaba, la mejor solución. ¿Por qué? Porque es un sistema fácil de gestionar, es un sistema de personas, que voluntariamente se presentan, para ayudar a cartografiar un sitio. Normalmente, OpenSignMap, lo que hace es hacer cartografía en ordenador, la gente va al campo, toma notas, y entonces se sienten en el ordenador, y busca las calles, le ponen los datos adecuados, a cada una de las calles, y demás. En este caso, nosotros, en Canarias, tenemos la suerte de contar, con una empresa pública, de alto, nuestro conocido prestigio, a nivel emocional, que nos aportamos, y su cartografía es de muy alta calidad, de hecho, Google utiliza la cartografía de Grazcam, para aprender, que es la que vemos nosotros en el Google Maps. Pero, esa cartografía tiene unas limitaciones, es decir, tú ves todo el callejero, vemos los edificios, y no otra, pero no sabemos qué hay dentro de ella. Y nosotros consideramos, que eso es lo interesante, de esta cartografía, y además, lo que podemos darle, ese valor añadido, que hablábamos, que pide el usuario de cartografía, desde el intervista turístico, y localizarse, donde está el pub, más chachi, o donde está el restaurante chino, donde no quise comer, más cerca, y demás. O sea, ese tipo de cuestiones, no las cubren Grazcam, y creemos que son importantes, que se cubran. La cartografía colaborativa, con estos voluntarios, nos permite, hacer este trabajo. La cartografía colaborativa, se incluye muchas cosas, de hecho, tanto en África, como en Latinoamérica, es uno de los sistemas de trabajo, más habituales, que se usan, para diseñar, el futuro de sus comunidades. Saben que la representación gráfica, de las cosas, es la forma más sencilla, de que todos puedan entender, lo que estamos hablando. De hecho, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la mayoría de la gente, de mi promoción, de la Fosarquitecta, de mi ingeniero, siempre buscamos tener, un lápiz a mano, para poder, porque es instintivo. en realidad, vas explicando una cosa, estás haciendo, baladitos, dibujitos, circulitos, flechitas, lo que sea. Eso es hacer cartografía, hacer un mapa, hacer un mapa mental, hacer un mapa, de la composición, de los elementos, con los que juegan. Y bueno, nos parecía que, el proceso, era interesante, aplicarlo, a este tema, a este tema turístico. Habrá una siguiente fase, como decía Francis, es decir, esta primera fase, solo tiene la intención, de recuperar una información, esa información, se recupera, con estos equipos, que van a campo, cogen, una información, de referencia, en cada uno, de los establecimientos, van a poner un punto, con coronadas, X, Y, exactamente, encima del establecimiento, encima de las puertas, del establecimiento, y se le va a asociar, una serie de informaciones, que irán a una base de datos, que estará detrás, con lo cual, podremos hacer, análisis geográfico, análisis, de cómo está funcionando, el casco, el casco de la derecha, en el punto de vista, del tejido, del tejido empresarial, y del tejido comercial, no es el objeto, de este estudio, pero si se podría hacer, lo que sigue, habrá, es una capa de información, que se colgará, por supongo, con Google, y, 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 será una capa, digamos, que tenerlo en un mapa, como esos mapas, que han existido toda la vida, con folletos, de, en, callejero y tal, pero, y tal, con una, con una calidad, y con esa información, que además es, es portable, a otros sistemas, como teléfonos móviles, como Google, y, 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 esa, esa sería, la, la fase a la que, la que pretendemos llegar, ¿no? Poco a poco, ya veremos si, si, el, el proyecto puede seguir avanzando, porque las posibilidades que te da la cartografía, y las posibilidades que te da la tecnología, eh, son múltiples, ¿no? Por lo general de mil, de mil, de mil posibilidades, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría añadir también es que, básicamente, este es el programa piloto, que, el proyecto se llama Mapping Canarias, y es precisamente por eso, porque el objetivo es poder mapear, eh, el conjunto de, de nuestras islas. Hay que hacerlo por zonas, eh, que sean, eh, por espacio viables, obviamente no podemos mapear, toda la zona del Costa del Eje, con 20, 30 personas colaborando, de, de, de forma que lo que hacemos es, vamos buscando pequeños núcleos de población, y limitando un poco el espacio. La fase es la siguiente, es este programa piloto, vamos a ver cómo se desarrolla, puliremos los errores, y a partir de ahora, ya tenemos varios ayuntamientos que nos han propuesto que hagamos Mapping Parties en sus áreas, e iremos añadiendo, a esta gran base de datos pública, toda esta información. La segunda fase es crear unas capas de realidad aumentada, la tercera fase es, actualizando todo a través de Google, eh, creando las Google Places, y las Google Plus local de estos lugares, y básicamente el objetivo final, no es otro que el disponer de una, de una estructura de datos actualizada, que mejore y dinamice el interior de nuestros lugares. Ahora mismo, como bien decía Miguel, lo que nos está ocurriendo es que está todo, todas las calles están puestas, los grandes hoteles y las grandes instituciones son fáciles de localizar, pero estamos hablando de que el 98% de los negocios de las islas no existen. Por lo tanto, si un turista en Costa de Efe quiere ir a una peluquería, va a estar próxima, es posible que la peluquería más próxima que la aparezca sea en Puerto de la Cruz. Pero no porque no haya peluquerías más próximas, sino que las peluquerías de Aleje no sean incluidas en la base de datos. Y eso es lo que queremos solucionar, transmitir a los usuarios y a los ciudadanos que son ellos los responsables de estar o no estar en el mapa. Nosotros ahora a través de esta iniciativa vamos a hacer una pequeña, primer gran paso, que es muy importante sacar esa información, pero siempre necesitamos de vuestra colaboración, de los medios de comunicación y de todos vosotros para insistir en los ciudadanos, en que son ellos quienes tienen que ayudarnos a... Nosotros vamos a poner todas las nuestras herramientas, tanto entidades públicas como el interviento de la EFE, como nosotros en el nivel personal y nuestras empresas. Pero necesitamos que ellos quieran estar en los mapas y entiendan la importancia de tener sus empresas en esos mapas. Sin la colaboración de los propios empresarios y de los dueños de los lugares, no hacemos nada, no conseguiremos que los visitantes a nuestras islas localicen los lugares de interés. No llegan a los sitios, se pierden en nuestras calles. ¿Es que más del 90%...? Estamos hablando de más del 98% de la totalidad de los negocios está... ¿Ten cuido? Sí, sí, sí. Hay hoteles que están en medio de una latanera en Google. Tú ahora buscas cualquier hotel, muchísimos de los hoteles de Tenerife. Hay un gran porcentaje que no está, directamente no tienen ni ficha de Google Places. Otros tienen una ficha de Google Places que se ha creado a través de diferentes bases de datos, como las de páginas amarillas, telefónicas, etc. Pero que está mal, es decir, los datos de contacto están mal, la web está mal, las fotos son antiguas, el pincho que conocemos por el machanguito de Google, que es el marcador de Google en el mapa, puede estar a 30 kilómetros donde está el hotel. Es decir, es un compendio de fallos que hace que ese 98% esté mal. Digo que no esté, no tengo yo los datos, ni tengo previsto ni permitido ponerlo a hacer los públicos, pero que básicamente hay un enorme porcentaje de negocios que están mal, un enorme porcentaje que no están, y eso es lo que buscamos solucionar. En este momento es lo que comentaba, un turista se baja de la vía con su familia, alquila un coche, y es muy posible que en el 90% de los casos no llegue a donde quiere llegar, sino que se pierda en cualquier sitio. Y eso es la primera sensación que se lleva a ese visitante, el que se acaba de perder por nuestra desidia en no ofrecer los datos correctos de los malos. ¿Te localizarlo? Te localizarse bien, sí, es básicamente así, te localizarse bien. ¿Para qué cosa es la participación de las personas que vayan a colaborar con la aplicación? ¿Pero cuando se trata del negocio, ¿tiene que pagar información, los negocios, tiene que pagar algo para que esté... Es totalmente gratuito, no tiene ningún coste. Los participantes no cobran, se ha operado un obseguio si por su participación en una merienda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!